Las redes sociales es una de las herramientas más utilizadas en nuestros días, pero también es bien cierto que se ha hecho un mal uso de ellas y de las cuales no hay una protección legal para que se pueda perseguir un delito como es el ciberacoso, el cual han sufrido más del 16% de los usuarios y del que padece más el sexo femenino. Actualmente, el promedio del uso de las redes sociales en México es de más de 8 horas, por lo que es una vía vulnerable al acoso digital. Y los estados donde más prevalece es en Tabasco con 22.1%, Veracruz con el 21.8%, Zacatecas con 21.4%, Guanajuato 20.3%, al igual que Aguascalientes del 73% de beneficiarios. La Ciudad de México no se queda atrás, pues ha recibido 957 denuncias, de las cuales solo se procesaron aproximadamente 34. Pero para seguir el juicio, las autoridades tuvieron que catalogarlas como otro tipo de agresión y no como acoso por internet o violencia digital, ya que no está tipificado como delito. Lo más grave es que esta cifra sigue creciendo. Y nuestros representantes han hecho caso omiso para atender este problema. Ni siquiera el partido que gobierna lo considera en sus reformas que tanto presume. Por ello, movimientos como MeToo tuvieron que surgir para denunciar la gravedad del acoso en que se vive, y no solo en el ciberespacio. La consecuencia de que no se confían en las jurisdicciones y tampoco en las leyes, porque no se tiene una regulación del uso y contenidos de internet, y que puede ayudar a procesar estos delitos, ya que las instancias jurídicas desestiman la acusación por solo contar con una fotografía como prueba. Además que el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la atención debe ser por medio del Instituto Nacional de las Mujeres, y no por las instituciones que nos rigen de manera jurídica contradiciendo en cuanto a la protección y seguridad que necesitamos frente al acoso, evidenciando que no somos prioridad en su gobierno conservador, y por eso las reformas a las leyes para atender estos temas no son de su interés. Ojalá alguien de su gabinete, especialmente las mujeres que encabezan algunas dependencias, la ayuden al señor presidente en recapacitar, ya que la violencia y el acoso que sufrimos las mujeres es tema prioritario que tiene que resolver de manera urgente, además de que las mujeres somos una pieza fundamental en el desarrollo de una sociedad.